3 a 5, el número 2, todos listos en The Lake Placid, se dio la partida en The Lake Placid, es bastante, bastante pareja por la parte de adentro rápidamente, Cash Eclips sale a impulsar su paso de carrera, va dominando el comando por un cuerpo claro, en el segundo lugar por fuera está quedando Mind Pression, va presionando por el medio en la segunda posición, Time Emotion, va quedando tercero por la empalizada interior, de cuarto está quedando Hot Sider, va quedando en el cuarto lugar, quebrando la primera curva, el comando lo mantiene, Cash Eclips mantiene el comando por cuerpo y medio, en el segundo lugar está continuando por el medio Mind Pression, tercero a cabeza por dentro, Time Emotion, en el cuarto lugar por fuera va quedando la empalada, Hot Sider, va quedando en la cuarta posición, pasando por los cinco postes, Cash Eclips mantiene el comando, corriendo a la rienda, mantiene un cuerpo claro, segundo está corriendo, Mind Pression, tercero está avanzando, Time Emotion, en el cuarto lugar a medio cuerpo va quedando Hot Sider, va quedando Hot Sider, va quedando la empalada, Diamond Field en el quinto lugar, de último ha quedado la empalada, Eliseth Coeur, ha quedado en la última posición, Cash Eclips sigue segalando el camino, mantiene el comando por tres cuartos de cuerpo, segundo está corriendo, Mind Pression está en la segunda posición, vienen acercándose a los 450, Time Emotion, viene moviendo por el medio desde la tercera posición, Cash Eclips mantiene el comando, mantiene el comando por dos cuerpos y medio, tres largos, Cash Eclips ejemplar, mantiene el comando por tres largos, segundo está Time Emotion, tratando de presionar al puntero, Cash Eclips mantiene medio cuerpo, Time Emotion sigue apurando por fuera, Time Emotion medio cuerpo, Time Emotion emparejando y pasando por fuera con John Velasquez, se gana Time Emotion, segundo está finalizando, tercero está arribando, Diamond Field. John Velasquez le insistió, le insistió y la pasó.